Hola, soy Lula, y este hombre que es muy terco, con su nena, con su hija, nos invitaron a pasar para comernos unas donas. Miren el pan. A ver, pero platica. Oye, ¿qué haces? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Nosotros aprendimos a hacer donas hace muchos años que nos fuimos de Braceros a Estados Unidos, y ahora las estamos aplicando acá en Tlaterula. Somos una empresa familiar, somos puros hermanos, desde el padre a la madre, hijos, todos participamos. La gasolinera es parte de la familia, con muchos sacrificios hemos logrado sacar adelante a esta pequeña empresa. Pero ahí va, miren, tratamos de hacer, como usted lo acaba de comprobar, lo más justos con los costos, y estamos vendiendo los litros como usted lo ha mandado, completos. Y si quiere, lo puede explicar. Yo ya estuve ahí. En este momento, nos ha pasado a visitar Portato México más de dos veces, tres veces, y todo hace tiempo. ¿No? ¿Y esto es café? Esto es un café, para usted. No espero lo deguste. Bien. Pues aquí.